¿Tú querías cumbia? Acá llegué otra vez, con el original no vas a dejar de mover Y la maldito que, y la maldito que, para un lado y para el otro no la dejan de mover Y la maldito que, y la maldito que, para un lado y para el otro no la dejan de mover Llega a mi ritmo otra vez, para todas las mamitas que lo quieran mover Llega a mi ritmo otra vez, para todas las mamitas que lo quieran mover Yo te voy a enseñar, yo tengo que bailar, venando pa' bajo mami otra vez Yo te voy a enseñar, yo tengo que bailar, venando pa' bajo mami otra vez Mueve, mueve mami, vuelve la cintura para abajo, ven abajo, pero con mucha gratisita Mueve, mueve mami, vuelve la cadera para arriba, bien arriba, para bailar la noche entera Mueve mami, la noche entera, un poco de cintura y un poco de cadera Mueve mami, la noche entera, un poco de cintura y un poco de cadera Mira pa' ti tuque, mira pa' ti tuque Va a ir a ti para el otro con la nota de comer Mira pa' ti tuque, mira pa' ti tuque Va a ir a ti para el otro con la nota de comer Llega a mi rimbo otra vez para todas las mamitas que lo quieran coberan Llega a mi rimbo otra vez para todas las mamitas que lo quieran coberan Yo te voy a enseñar, no te dejes bailar, venando pa' bajo mami otra vez Yo te voy a enseñar, no te dejes bailar, venando pa' bajo mami otra vez Vuelve, mueve mami, vuelve la cintura para abajo, ven abajo, pero con mucha tratecita Vuelve, mueve mami, vuelve la cadera para arriba, ven arriba, para bailar la noche entera Vuelve mami la noche entera, un poco de cintura y un poco de cadera Vuelve mami la noche entera, un poco de cintura y un poco de cadera Vuelve mami la noche entera, un poco de cadera y un poco de cadera Vuelve mami la noche entera, un poco de cadera y un poco de cadera Vuelve mami la noche entera, un poco de cadera y un poco de cadera Gracias por ver el video.